Este próximo 21 de Abril, en Reventón Musical, en Sorprendente. Les queremos agradecer de todo corazón, a nombre de Felipe Gutiérrez, y todos mis compañeros. Les queremos agradecer este hermoso tema, con mucho cariño, que lleno con otro, que lleno de Dios, pero que voy a escuchar el libro de Dios por favor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.